Nos encontramos en los Cines Teatro Goya aquí en Puerto Banús y hoy va a ser un día muy importante. Están llegando mucha gente, yo creo que ya incluso se ha completado el aforo y no quedan más entradas y bueno, porque merece la pena hoy ver este documental acerca del budismo. Bueno, creo que es una historia apasionante. Elena no va a ser de traductora, Elena Sánchez, que ella es profesora de budismo y tenemos la directora que se llama Marta, ella es húngara. Y bueno, estamos encantados, un placer tener aquí, bueno, pues al personaje más importante ahora con tantos premios en su rodaje de este documental. Buenas tardes. Se lo traduzco. Te welcome y estoy muy feliz de tener a una persona tan importante con este documental que ha ganado muchos precios a todos. Muchas gracias, es muy genial estar aquí. Es un lugar hermoso. Muchas gracias, es una maravilla estar aquí, es un sitio muy bonito. Barbella looks a great, great town. Me encanta la... Bueno, queríamos un poquito conocer un poquito más de este documental, cómo te inspiraste en él, cómo conociste a esta pareja, cómo fue el rodaje, bueno, queremos conocer todo Elena. Quieren saber todo sobre el documental, cómo te encuentras a esta pareja y cómo te inspiraste a hacer este filme. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, solo para decirlo brevemente, me conocí cuando era muy joven, yo tenía 19 años. Yo me encontré con ellos cuando era muy joven, tenía 19 años. Y desde el principio lo encontré que eran muy inspiradores y muy chulos. Y así es como fui budista, porque su ejemplo fue impresionante para mí. Y desde entonces he estado viajando con ellos, siempre junto a ellos y todas mis vivencias con ellos han sido muy convincentes. Y, por supuesto, también empecé a practicar el budismo, que es solo parte de mi vida. Y Ulenhana se convirtió uno de mis mejores amigos, mis profesores. Y estoy muy feliz con eso. Desde entonces practico el budismo y Ulenhana son para mí mis amigos, mis maestros y soy muy feliz de que estén en mi vida. Bueno, ahora sí hablamos, por ejemplo, que es verdad que hay muchas personas que enferman, que tienen enfermedades terminales, por ejemplo el cáncer y tal. Quizá el budismo también es una forma de sentirnos bien y aliviar esas enfermedades para salir adelante. Como profesora también de budismo, Elena, yo creo que esta película ayuda a muchas personas. Ella dice que hay muchas personas que están enfermas, que tienen cáncer, que tienen terminales. ¿Cómo les ayuda el budismo? Bueno, pero el budismo ayuda especialmente en cómo lidiar con la enfermedad y la muerte. El budismo tiene una especialidad en la que trabajamos con la gente que está muy enferma y con la gente que está a punto de morir. Porque si tú estudias budismo te das cuenta del poder de la mente. La mente es el jefe. Y en este caso, cualquier cosa que te suceda en la vida, enfermedad o cualquier otra expresión con las enseñanzas del budismo. Las enseñanzas del budismo nos ayudan a tener una vida significativa y muy feliz. Y esto es lo que realmente hace el budismo para todos. Nos hace felices y todo lo que nos rodea es felicidad. Porque nos hace ser personas más atractivas, porque somos felices. Y se ha ilícito también de este documental es porque ha tocado la fibra más sensible de cada persona, ¿no? Ellos creen que el documental es un montón de suceso, porque ha tocado la gente en la más íntima fibra más íntima fibra más íntima. Sí, es muy interesante. Estaba viajando con el filme en diferentes partes del mundo, en América y en Canadá. Y fue muy inspirador de ver cómo muchas personas, que no son budistas o no están interesados en el budismo, se han inspirado por el ejemplo de Hannah y Ole. Y en muchos sitios donde hemos mostrado la película, en Estados Unidos, en Canadá, en todas partes, mucha gente se ha inspirado cuando ha visto el documental y la vida de Hannah. Bueno, ¿cuántos premios? ¿Han un recorrido por todos los lugares donde se ha presentado el documental y los premios sostenidos? Tell us about the prices. Please, all of them. Igual, all of them. It was very exciting. The first one we won in Los Angeles, in an ARPA Film Festival. El primero fue ganado en Los Ángeles, en un festival de arte. En Hollywood, en Hollywood Boulevard, en Egipto's Theatre. En Hollywood, en el Boulevard, en el... ¿Qué theatre? Egipto's Theatre. Egipto's Theatre, Film Theatre. It's called Egipto's Film Theatre. Ese se llama el Teatro Egipcio. Es bastante famoso en Hollywood. And actually, we were happy just to be selected on the festival, that we can show the film there. Y simplemente nos contentamos con haber sido seleccionados para entrar en ese festival. Already did was a big success. Eso ya fue un gran éxito. To have a well premiere in Hollywood. El tener una premiere en Hollywood. And then, when they told about the prize, the awards. Cuando nos dieron el premio. And first, the best documentary went to another film, because there were many films. El mejor documental iba a otra película, porque había otra festival. And they said, but we have also the audience award. Ahí también les han dado el premio de la audiencia. And the audience award goes for Hannah, and we were like speechless. Y cuando nos dieron el premio de la audiencia por el film de Hannah, nos quedamos sin palabras. We were so nervous to go on the stage and to pick up. We were like totally like frozen. Estábamos muy nerviosos en subir al escenario, nos quedamos helados. Of course, very happy. Y estamos muy felices. And then we were selected to Vancouver Film Festival. También nos estamos seleccionados para el Festival de Cine de Vancouver. Which is one of the... This is the fifth biggest film festival in North America. Es el quinto festival más importante en Norteamérica. Tiene 140.000 visitantes y han enseñado 400 películas. Y fue un gran honor que pudiéramos presentar la película. La presentaron dos veces. Con cerca de 300 lugares. Había un aforo de 300 personas. Y estaba lleno. Y después del festival, porque el film fue tan popular, nos preguntaron si pudiéramos presentar otra vez el film. Y después del festival, como fue tan popular, nos pidieron que si lo podíamos repetir otra vez. Sí, fue increíble. Y el siguiente fue... También hemos ganado el premio al Mejor Documental en Bombay, en Bollywood. Nos mandaron un e-mail y dijeron que nuestra película estaba seleccionada. Y también ganamos allí el premio al Mejor Documental. El Mejor Documental. Y también en el Festival de Cine de Londres. Y estuvimos nominados para varios premios. Y otra vez ganamos por el Mejor Documental. Es un gran éxito el que tenemos con él. Es un orgullo tener también en Marbella, que se presenta aquí, en Puerto Banús. ¿Ya tienes proyecto para otro documental? ¿En qué proyecto está ahora? Es un gran honor que te presentaste aquí. Gracias. ¿Y cuál es tu siguiente idea? ¿Dónde vas a presentar el juego? Y también estamos seleccionados para el Festival de Cine de Madrid. Y también estamos seleccionados para el Festival de Cine de Madrid. Y hace dos semanas lo pusimos en la Universidad de Granada también. La próxima semana nos vamos a Estonia. Y en todo el mundo. Viene Alemania, Austria, Polonia, Australia. No va a quedar un sitio en la Tierra por recorrer. Le preguntaba también por los proyectos. Si ya está pensando, está trabajando en algún otro proyecto. ¿Estás trabajando en otro proyecto? En el momento no, esto me mantiene bastante ocupada. Es más que para una persona lo que tengo que hacer con este film. Por el momento no, porque esto me mantiene muy ocupada. Y hay trabajo para más de una persona. Y el trabajo de distribución es bastante trabajo. Ah, también ayer lo mostramos en la ciudad de Guatemala. Lo que fue genial. Imagino que eso llegará también a las pantallas de televisión. Que, bueno, lo veremos también, ¿no? Ah, prueba. ¿Puedes mostrarlo en la televisión? Espero que así. Este es el próximo paso. Y espero. Este es el próximo paso. Pero, primero de ahora, tratamos de manejar de hacer todo en los cinemas. Pero, el primer paso es hacerlo todo en los cines, primero. Es bueno ir al cine, ¿no? Y a ella le gusta ir al cine, ¿no? Quieren mantenerlo vivo. Que uno tenga cinemas y podemos ir a ver un film. Y lo que quieren es mantener esto vivo, ¿no? El poder ir a los cines. Es de pena. Pues enhorabuena. Felicidades. Y, bueno, vamos a disfrutar de este documental. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a disfrutar del documental. Gracias. Gracias. Gracias.